Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ya todo lo entusiasmado Yo no puedo imaginar que al parecer en mí Si te perdiera un día Más tengo miedo de entregar Más tengo miedo de entregar Más tengo miedo de entregarme 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 Más tengo miedo de entregarme